¿Qué es la herramienta necesaria? Gracias de verdad por toda la respuesta positiva que estamos teniendo hasta el día de hoy y pues de verdad muchas gracias y damos de verdad la bienvenida a quienes nos sintonizan en la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio aquí en Guadalajara, Jalisco y en todo el mundo a través de nuestra página que nos puede sintonizar ahí en la oficina, en la escuela, en la casa también www.radiomujer.com.mx y también a la comunidad de Cable y Radio Network. Que también nos sintoniza y nos escucha. Muchas gracias y bueno el día de hoy tenemos un programa especial. Yo soy Claudia Arias y te estaré acompañando ahorita en lo que Gaby Gómez se incorpora al programa. Está haciendo un trámite aquí interno en la empresa. Bueno, pero ahorita se incorpora al programa y ella lo va a continuar. Yo quería saludarte y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra colaboradora y amiga del programa, la licenciada Estela Warren. Ella es psicóloga clínica y nos acompaña aproximadamente una vez al mes con temas realmente consideramos importantes también en la parte en el factor de desarrollo humano para la empresa. Buenas tardes Estela. Muy buenas tardes. Un tema que a todos nos llega, que tiene que ver, se acerca el día del maestro en este, en esa fecha en que conmemoramos a todos aquellos que están dentro de la enseñanza y que transmiten un aprendizaje. Tan maestro es el que le enseñó a alguien a cómo arreglar una pieza de fontanería, como el que enseñó cómo usar un ordenador y en su momento una máquina de escribir, este, qué tal los que eran hace 20 o 30 años un taquígrafo, este, las materias difíciles que no son tan difíciles como son las matemáticas. Todas esas personas que están en una aula y que se meten en el reto aprender, ¿no? Yo quería que este día el tema, cuando me lo mencionaron, pues es un tema en que uno hace el recuerdo de sus profesores. Y, bueno, la solicitud en mi parte, siempre la sé Gaby, pero ahora la voy a hacer yo, es que nos apoyen comunicándose, llamando, a través del internet, a través de una llamada. Y díganos una experiencia positiva de algún profesor que marcó o su vocación o su deseo de aprender o les ayudó a solucionar alguna etapa difícil de la vida. Porque realmente, este, también los maestros tienen que tener esa característica, ¿no? No nomás somos un archivo de aprendizaje, también somos seres vivos que estamos viviendo momentos muchas veces muy difíciles. Eso de que dicen que el alumno dice que se le murió a su papá para no presentar un examen, sí, ¿cierto? Hay veces que... Que sí pasa. Que sí pasa. Hay veces que está alguien enfermo o yo me acuerdo de alumna, alumno que dejó de ir unos días y era cuando regresó, solo había navajeado por un asalto. Y allí, pues, tienes que tener la capacidad de ver el contenido humano y en lo que puedas apoyar. Muy bien. Ese es el tema, la influencia de un profesor en la vida de un estudiante como futuro profesionista. Y sí, son a veces muy buenas bases que a partir de un maestro, de la enseñanza que nos dio, de la forma en que llevó la clase, tiene mucho que ver que nos apasione esa materia y sobre eso se va tu vida, ¿no? Por ejemplo, si te gustó mercadotecnia que te dieron a lo mejor en algún momento que cursaste en la escuela, bueno, pues a lo mejor te apasionaste. Gracias al maestro, dijiste, esto me encanta y te dedicas a eso. No se diga la psicología, medicina, etcétera. Y bueno, yo quiero reiterar la invitación que les hizo nuestra invitada, la licenciada Estela Warren. El día de hoy tengo dos libros para ustedes. Hoy voy a regalar Venga a Nosotros el Éxito y el otro título, Dos Segundos de Ventaja, Cómo Triunfamos Anticipándonos al Futuro. Estos dos títulos pueden ser para ustedes. Participen con nosotros. Platíquenos cómo fue la influencia de sus maestros en positivo. Eso vamos a enriquecer el programa en positivo, porque todos tenemos recuerdos de un maestro, no importa de qué grado sea, de secundaria, de primaria, porque a veces tenemos también el recuerdo de los grandes profesores de primaria. Y queremos hacerle un reconocimiento a través de este programa. Bueno, humildemente, ojalá y nos estén escuchando muchos, porque de verdad que son una base importante en la formación de todas las personas, de esta, desde la primaria, secundaria, lo repito, ellos se tienen que, se preparan todos los días y gracias a ellos, bueno, pues muchas veces somos las personas que somos, independientemente del grado a donde lleguemos o al alcance de nuestra profesión, lo que nos da. Bueno, muchas veces es gracias a ellos y bueno, nos encantará escucharlos. Y participen 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Repito, libro, dos segundos de ventaja. Y el otro, venga a nosotros, el éxito. Esto es del autor Oscar Ábrego. Estos dos títulos son para ustedes, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y bueno, ya nos vamos a ir casi a corte comercial. Y bueno, nada más recordarles que nos sigan también sus comentarios. Adiós, son bienvenidos en Facebook, búscanos como Mujer el Sexto Sentido y también el programa tiene un Twitter que es arroba EmprendeMujerRM. También en estas dos vías podemos estar en comunicación y también tenemos un correo electrónico emprendemujer arroba radiomujer.com.mx para tus sugerencias, todas de temas que quieras que sean abordados aquí en el programa, todas tus inquietudes, si quieres algún número de teléfono, que se te haya, de algún contacto que hayas escuchado aquí, también con gusto te lo proporcionamos. Mientras tanto, bueno, pues vamos a enriquecer este programa con experiencias positivas acerca de la influencia de los maestros. Nos encantará, nosotros también vamos a compartir por qué gracias a esos maestros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Mientras tanto, vamos a un corte para que vayan pensando en su experiencia y no la compartan. Vamos a un corte, es muy breve y regresamos. Estás escuchando tu programa EmprendeMujer. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero agradecer profundamente el apoyo que recibo de Claudia Arias. Por ahí tuve alguna situación que resolver y Claudia me permitió llegar unos minutos más tarde. ¡Jefa! ¡Ay! ¡Qué bonito se vio, ¿eh? ¡Jefa! ¡Gracias! ¿Qué onda, Brendita? ¿Cómo está, Brendita? Está en la parte de los teléfonos atendiendo sus llamadas telefónicas 31-22-11-90 y 36-47-18-83. Y, bueno, tenemos a un compañero que no sé su nombre, Juan. ¡Juanelo! Bienvenido, él está en la parte operativa, así como nuestro compañero Checharín. ¿Qué onda, Cesarito? Un beso para ti. Bueno, pues, gracias a todos ustedes que están escuchando EmprendeMujer. Ya saben que nos pueden ver y nos pueden escuchar a través de internet. www.radiomujer.com.mx Feliz de que esté Estela Warren con nosotros. Ella es psicóloga clínica y ahora la presentó nuestra compañera Claudia. ¿Y saben algo? Hoy el tema de la influencia de un profesor en la vida de un estudiante como futuro profesionista, empresario, lo que quieran. Y la verdad es que ¿quién no ha tenido uno o dos o hasta tres profesores que han marcado definitivamente la vida de cada uno de nosotros? ¿A quién se le viene a la mente en este instante? A ver, Estelita, no sé si Claudia te preguntó esto. A ver, ¿a quién se te viene en este momento que alguien tuvo una influencia muy positiva en ti? Fíjate que yo le comentaba ahorita fuera de línea a Claudia. Yo soy una alumna de alto nivel académico. O sea, siempre saqué muy buenas calificaciones. O sea, discúlpame, ¿eh? Sí, la verdad, lo tengo que decir. Pero en la primaria, en segundo año, yo tuve un problema de salud. ¿En primaria? Sí, en segundo de primaria. Y ese problema de salud iba a clases, pero estaba muy débil. Entonces no podía salir al recreo. Me quedaba sentadita en butacas. Y la profesora no salía, se quedaba conmigo. Y el amor que yo le tengo a las matemáticas, ella se lo debo. Porque tenía la habilidad. Pero ella me decía... ¿Cómo se llamaba ella? No me acuerdo, fíjate. Yo creo que se llama Marta. Ah, ok. El instituto se llamaba Mariano Matamoros. Ajá. Ya no existe. Estaba en Jardines del Country. Ella estaba en el año 68 dando clases. En segundo año. Y se quedaba conmigo. Ajá. Entonces me decía que quería hacer. Y yo creo que en ese estado de que estás débil físicamente, yo estaba muy baja de peso. Muy, muy baja. Entonces me decía, y le decía yo, ¿quieres que te explique algo más de matemáticas? Ajá, yo sí. Entonces en ese periodo yo aprendí hasta lo que es la división de varias cifras. O sea, aprendí suma, resta, multiplicación, división. Nomás me faltó la raíz. Y ella a diario me dejaba un problema para que al día siguiente en el recreo lo viera. Y era para mí como un juego. Entonces lo hizo como un juego. Lo hizo divertido. Bueno, después eso provocó que yo en preparatoria, así como tú platicabas de la cuestión de que te pusiste a trabajar en la panadería, yo me puse a dar clases de matemáticas empíricas. O sea, yo no sabía nada de dar clases, pero yo enseñaba a chicos que reprobaban de lo que es primer año de primaria hasta el último de preparatoria. Y dar clases de matemáticas fue lo que me llevó a ser psicóloga. Entonces. ¡Wow! Fíjate cómo una cosa te fue llevando a la otra. Porque dicen, yo quiero estudiar psicología porque no me gustan las matemáticas. ¿Sí o no? Sí. Yo quiero estudiar, no sé, cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con las matemáticas. Sí, es una tesis que en su momento fue significativa porque yo hice una estandarización de una prueba con puras cuestiones de estadísticas, de desviaciones estándar, de puntuaciones T, a 1.500 personas. Y todo fue a manita porque no había como ahorita los sistemas de cómputo. Sí lo había, sí había el cómputo, pero te salía muy caro. Entonces era, todo lo hice en operaciones. No sé si hice 900, no más, yo creo que como unas 2.000 operaciones. Sí, o sea, era todo un proceso porque cada prueba era llegar a una desviación estándar y luego convertirla y luego darle percentil. Para los que saben de matemáticas saben que fue un buen trabajo. Pero, y hoy por hoy mi trabajo en las tardes es con niños, en la mañana es con puros adultos. Y tiene que ver con chicos que tienen problemas para aprender. Entonces sí, el programa a mí me vino muy idóneo y yo le mencionaba a Claudia que, pues yo pensaba mencionar las características que han dicho que funcionan en un profesor. Y la primera que quiero que, con lo que te estoy diciendo de mi experiencia personal, es que el profesor entiende que lo que se trata es que el alumno aprenda. Se trata de él. Todo está en servicio y en favor del alumno. No está a mí, a mi ego, a lo que yo quiero hablar, porque muchas veces lo que el alumno pregunta no es lo que el maestro en ese momento desea compartir o hablar, ¿no? Se trata del estudiante. El profesor, bueno, sabe que la educación y el aprendizaje es para el alumno. Bueno, punto número uno, lo más importante es el alumno. Punto número dos. Se estudia al estudiante, o sea, un buen profesor estudia al estudiante las características de cada estudiante, si es tímido, cuáles son sus talentos, sus habilidades, cómo se resuelven los problemas de interacción, cómo se maneja con las clases, cómo es hasta su vida personal. Alguien me dice, pero en preparatorio eso no se puede hacer, o en carrera eso no se puede hacer. Bueno, depende de tu talento, de que cuando son esos 50 minutos de la clase y quedan 10 minutos que el alumno se sale, pues a lo mejor si le dieras como un regalo de tu interacción. Entonces hay gente que te lo hace desde el principio, ¿no? Te pregunta tu nombre, te pregunta de dónde vienes, este, y cómo, por qué estás allí, y tal vez afuera si nota que tú andas siempre con cara molesta, te habla, bueno, ¿qué te pasa? Se preocupa por ti. Se preocupa por ti. Y el otro, que es estudiar al estudiante. El otro es, este, permite que el alumno asuma su riesgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El alumno, tal vez tú le estás explicando algo y él de manera riesgosa pregunta algo más o algo que sea como más, este, profundo, ¿no? El estudiante, muchos maestros dicen, no, 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 jovencito, enfóquese a que el tema es este, ¿sí? No se nos salga de lo que estamos hablando, ¿no? En cambio, el buen profesor, este, permite que tú hagas tus inquietudes y, bueno, nos vamos a ese riesgo. Claro que sabrás que muchos compañeros, casi cuando salen estos chicos, les pegan, ¿no? Porque, oye, estás haciendo que el maestro nos explique más, van a venir más temas de examen. Entonces, es así como, es asumir el riesgo, ¿no? La otra es que los grandes maestros emanan pasión. Nosotros cuando conocemos a alguien que habla de algo, pero lo habla apasionadamente, ¿no? Imagínate un maestro que te da historia. Yo me acuerdo tanto en la preparatoria. Ay, sí, es maravilloso. Que el que llegaba y te daba historia, pero era casi como que su vida era eso, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención porque a mí me daba clases un maestro que era notario. Pero, este, nos daba historia y yo entiendo que no tenía, no le dejaba nada en proporción a su notaría. Pero la clase se veía él más fascinado que nada, ¿no? Entonces, eso. No, y te emocionan. Sí, sí, te llevan. Y te llevan a que te guste, si no te gustaba. Ese es este, emanan pasión. Y la otra, aprenden, este, cómo nuestros, cómo se llaman, cómo mantener el interés en el aprendizaje, ¿sí? Y cuándo puede aprender el alumno. O sea, cuándo está más sensible a aprender, ¿no? Si tú, por ejemplo, ahorita alguien da geografía y acaba de pasar el temblor, a lo mejor el tema viene más adelante o no viene ni siquiera en una primaria, en una secundaria, la cuestión de los temblores, pero él puede aparecer, da geografía, pues en este momento es cuando el alumno le gustaría saber de eso. Bueno, pues hoy estamos hablando con la licenciada Estela Warren, ella es psicóloga clínica. Estamos hablando de las características de los maestros, y ya saben que hay regalitos. Claudia se puso muy generosa y va a obsequiar dos libros. Uno se llama Venga a nosotros el éxito y hágase tu voluntad. Y también dos segundos de ventaja. Entonces, quien quieran participar para estos libros, con todo gusto se los vamos a obsequiar, siempre y cuando nos digan cuáles son las características super positivas que más recuerdan de un maestro en especial. ¿De qué forma influyó en ti? Entonces, ponte en contacto con nosotros, comparte tu experiencia y nutre este programa. Treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Vamos a corte comercial. Regresamos. Estás escuchando Emprende Mujer. Sigan con nosotros, gracias. Escuchan Emprende Mujer y lo estamos transmitiendo a través de Radio Mujer diez cuarenta AM. Es el sexto sentido de la radio y tenemos regalitos para ustedes. Entonces, bueno, el primer libro se llama Venga a Nosotros el Éxito. Por favor, que el milagro de la vida consiga todos tus deseos. Ese es un libro, es de Óscar Abrego. Y, por otro, dos segundos de ventaja. ¿Cómo triunfamos anticipándonos al futuro lo suficiente? Bueno, pues estos son los dos libros que tenemos para obsequiar el día de hoy. Pero para eso tienes que llamarnos y decirnos, ¿cuáles son los maestros que más recuerdas? ¿Cuáles eran las frases que te impactaron y que te, pues ahora sí que te influenciaron de sobremanera? No sé, ¿qué aprendizaje tuviste? ¿Cuál era su actitud? ¿Qué era lo que te cautivaba de ese maestro que fue, pues, altamente influenciable en tu vida? Treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Y que, además, se está, pues, manifestando ese tipo de acciones concretas que transmitieron tus maestros y ahora se están manifestando en tu vida profesional. Que creían en ti, que te trataban de manera personalizada, que te decían, no te rindas, eres muy valioso, puedes salir adelante. Definitivamente, definitivamente, por eso los maestros tienen una misión muy importante que deben de cuidar y deben de ser muy responsables porque bajo su cuidado, sobre todo cuando estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria, todo lo que se le cultive, la semilla que se le cultive a los niños o a los adolescentes en esa época va a ser crucial, ¿no? Son como los segundos padres, diría yo. Así es. No, creo yo. Entonces, las personas que nos quieran compartir, con todo gusto, aquí vamos a estar a sus órdenes, al treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Ya hay llamadas. ¿Quieres que las sacamos, Estela, o seguimos con el tema? No, no, la invitación es acá. Ok, a ver, entonces, Diana Luz ya está anotada para los libros. Araceli Vázquez de la Colonia Echeverría dice, Recuerdo una maestra en la secundaria muy optimista, Judit Orozco, dice, así como hay buenas influencias, también hay terribles en un maestro que afecta a los alumnos. Claro, por eso estamos hablando que es vocación, es compromiso, es responsabilidad, porque puedes construir y edificar la vida de un ser humano o puedes destruirla totalmente. Cristi Corona de Jardines Arcos, Jardines Arcos, así dice, Gracias a mi maestro de literatura en secundaria aprendí a estudiar con mucho interés y admiraba su capacidad de saber captar la atención de sus alumnos. Sabía ser amigo y darse a respetar. Muchas gracias, Cristi. Y por otro lado también tenemos en la sala de chat a Edith, a Elia, a Monserrat y a Noemi. Muchas gracias, de verdad, por su preferencia y por tener el detalle de entrar a la sala de chat. Dice, hola, buenas tardes, quisiera participar con un libro. Dice, yo tuve una maestra en la secundaria que era muy exigente y a mí me exigía mucho y me decía que me exigía porque sabía que yo podía dar más. Y yo como reto me esforzaba. Pasé, condié su clase y bueno, eso me ayudó muchísimo a siempre dar lo mejor de mí. Dice, con todos mis profesores uno se me grabó mucho y nunca se me olvida que era muy agradable y llevaba siempre paletitas para darnos cuando veía que sacábamos buenas notas. Así que se volvió como competencia sana entre los alumnos para ganarnos esas paletitas. Ahora las veo, esas paletas, y siempre con mucho cariño recuerdo al profesor que era de español. Y por otro, Noemi dice, un comentario, una maestra suplente en mi primaria, ella duró dos meses y esos dos meses bastaron para recordarla toda la vida. Tenía un carácter muy bonito, siempre antes de iniciar las clases nos enseñaba algún pedacito de alguna canción y siempre muy sonriente. Entonces empezaba la clase con un sabor agradable y ella me dio en sexto de primaria. Fíjate, siempre recordamos o a los muy buenos o a los así muy malos, desde nuestro muy particular punto de vista. Carla, dice, los maestros que recuerdo son los que eran más pacientes. Gracias, Carla. Pático Barrubias, lo que más recuerdo es cuando la maestra nos decía, nadie te puede limitar más que tú, ¿no? Fíjate que aquí viene, vamos a seguir con las características, dice, volver la clase simple. O sea, aunque el conocimiento sea de lo más difícil, hay gente que tú dices, qué barbaridad y tan sencillo que era esto, cómo hacerlo, cómo resolverlo, ¿sí? El otro punto de un buen maestro es que no temas ser vulnerables. Hay momentos, todos los que hemos estado en la cátedra, que nos preguntan algo y que la única respuesta es no sé. Claro que ese no sé significa lo voy a investigar con usted. El otro punto, el otro maestro es que enseñan de corazón. O sea, enseñan, pero le ponen aparte una situación. ¿Se acuerdan que era que nosotros lo veíamos que amaba lo que enseñaba? Les gusta lo que están haciendo. Sí, pero ahora aparte es enseñarlo con corazón. O sea, cuando dicen, me interesa la situación de mis alumnos es porque realmente les interesa. Y la repetición de lo más importante. Ya ves que cada maestro tiene su manera de indicar qué es lo más importante. O sea, cuando estamos en las matemáticas, que te dice, y acuérdate, al final tienes que poner si son pesos, si son monedas, si son fruta, ¿sí? Si vas a poner 187, recuerda, tienes que poner si son pesos, si son centavos, si son metros, ¿no? Que ahí es muchas veces nomás ponemos el número y resulta que eso no significa nada, ¿no? El otro realiza buenas preguntas. Eso de dar una clase y preguntar nada más para llenar las horas. No, sus preguntas van tan bien formuladas como preparó su materia. Este, no, no es solo transferir información, es hacer pensar a la gente, ¿sí? Hay una película que se la recomiendo que se llama De la Calle a Harvard. Sí. Y en esa película hay, está el ejemplo de cómo un profesor marca, reflexiona, reflexiona, piensa, o sea, hacer que ahora sí que la rueda ruede, ¿no? Bueno, sabe escuchar, un buen profesor sabe escuchar, ¿qué quiere decir? Que lo que el alumno esté diciendo, ¿cómo lo podemos decir? Yo hago la pregunta, ya me sé la respuesta. Entonces, el alumno da la respuesta y yo a lo mejor en ese momento me pongo a apuntar o me pongo a estar, a ver, fulanito, platíquenos de esto, ¿no? Yo estoy escribiendo en el pizarrón. Entonces, yo no doy la respuesta de que cuando me des tu contestación a mi pregunta, te voy a escuchar, ¿sí? Y la otra, que pareciera igual, pero no, es, sabe, aprende qué debe de escuchar. Esto es mucho en las críticas, ¿sí? O cuando, ay, maestro, cámbianos la fecha de la entrega del trabajo. ¡Ay, sabe qué, maestro, es que es mucho, no nos podría ser menos! Entonces, él sabe cuándo sí debe de escuchar las peticiones. Porque, bueno, los profesores tienen que oír críticas, pero también saber qué críticas se van a quedar con ella, ¿no? Este, y aquí, bueno, que también el estudiante enseña. Hay maestros que se hacen mucho en la lectura. O sea, tú estás leyendo un párrafo de la lectura y haces un comentario como estudiante. Entonces, al otro estudiante tú le dices, a ver, haga un comentario en base a lo que hizo su compañero. O sea, cada alumno va enriqueciendo y de esa manera, tanto el estudiante como el alumno, oiga, perdón, el profesor como los demás alumnos pueden aprender. Porque todos los estudiantes, a medida que van avanzando su grado, tú te imaginas ahorita en un doctorado decir que un maestro no puede aprender de su alumno. Y en la infancia, pues la creatividad. Fíjate, la creatividad, dicen que los mexicanos somos muy creativos. Muy, muy creativos. Está estudiado. En algún momento se dieron las oportunidades para que yo aprendiera todo el manejo de los chicos talentosos. Y decían que han llegado de otros países a investigar qué tan creativos somos los mexicanos. Y tan así que cualquier jardinero te sabe hacer de una hoja lata un riego de aspersión. O cuando se les daña algo en una máquina lo saben corregir. Y esas partes son creatividad. ¿Cómo las disminuye un profesor? Ahorita que volvamos. Bueno, muy bien. Cuando volvamos vamos a escuchar la creatividad de un profesor. Y concretamente de los mexicanos. Pero la invitación sigue abierta para que participes y te lleves algunos de estos libros que estamos compartiendo con todo gusto. Al 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Solamente señalando. Vamos a ponernos a recordar a nuestro mejor maestro, a nuestra mejor maestra que dejó cosas muy positivas en nuestra vida. Las frases que te decía. ¿Qué te gustaba de esa persona? ¿Qué hacía? ¿Cómo hablaba? ¿Cuál era su mensaje principal? Vamos a ir a corte y volvemos. ¿Pueden creer que el tiempo se ha ido en un abrir y cerrar de ojos? Pues claro, llegué tarde. Por eso se me hizo muy rápido. ¡Ay, qué rápido! Sí, después de un corte menos, pues cómo no. No, además que está súper agradable platicar con Estela Warren, psicóloga clínica, hoy con el tema Las características de los maestros. Porque al final los maestros son una influencia muy importante en la vida de cada uno de nosotros. En ese tiempo como estudiantes. Y al final sí se va a reflejar en la vida profesional de nosotros. Y también se va a reflejar en la vida empresarial si es que ya estás teniendo tu propio negocio. Entonces, si tú tuviste a tu lado regalos de la vida en donde te encontraste maestros. Y a veces también te encuentras maestros que no necesariamente sean académicos. ¿Estás de acuerdo? Son maestros de la vida. Maestros que te dijeron, tú puedes, ve hasta donde quieres, logra tu sueño, prepárate. No te quedes inmóvil, muévete, actualízate, siempre mantente viva, el optimismo, ser realista, pero también sueña y lleva a cabo tus sueños. ¿Qué sé yo? ¿Quién sabe cuántas cosas les habrán dicho sus maestros? Los académicos y los maestros de la vida. Yo afortunadamente yo siempre le pedí a Dios, yo soy creyente y también le pedí a la Virgen María que siempre me rodeara de gente que aportara mi vida, ¿no? Y bueno, la verdad que es que me escucho bastante egoísta, pero jamás se me ocurrió que yo pudiera aportar en la vida de otras personas. Ya conforme vas creciendo te das cuenta de que te guste o no, sí puedes aportar en la vida de otras personas. Pero de manera particular siempre he pedido a la vida, a Dios, a la Virgen que me rodeara de gente positiva, de gente que viera lo mejor de mí, ¿no? Y también aprender de ver en los demás lo mejor. Entonces en ese momento a mí también me venía a la mente el maestro Emiliano que él siempre me decía. A mí me gustaba mucho participar en los concursos de declamación. Y ya sabes, típico de que ya te sientes como bien estrellita y luego ya era papita para ti, ¿no? Y entonces en una ocasión yo dije no, pero también es que él me enseñó que hay que reconocer cuando las personas son buenas y hay que aprenderles de ellas. Pero también me enseñó que tenía que reconocer cuáles eran mis capacidades y mi habilidad. Entonces en esa cuestión de la declamación a mí se me daba y me ganaba los concursos. Pero una vez, yo dije sí, sí me gana. Eso sí me gana. Y entonces dije no, y más porque está tratando temas como muy de la vida y había varias monjas de jurado. Y yo dije no, sí me ganó ya. Y sí, sí me ganó. Ah, bueno. Y entonces, pero yo ya estaba no, sí voy a ganar y voy a ganar y voy a ganar. Pero también reconocía que había una persona que estaba muchísimo mejor que yo, ¿no? Y dice no se, no se canta un triunfo, no se celebra hasta que tienes el trofeo en la mano. Así que me dio una bofetada muy fuerte y muy impactante, sobre todo de la edad que tienes. Y dije efectivamente. Entonces yo ahora no celebro nada hasta que evidentemente es una realidad en mi vida de algo que yo me propuse. Y eso me impactó demasiado y me voy por la vida implementando eso que fue tan, tan simbólico, tan sencillo, pero tan impactante en mi vida personal. Y que ahora hasta la fecha lo sigo aplicando. No celebro hasta que logro algo que quiero, ¿sabes? Y creo yo que muchas personas que están escuchando este programa han dejado una huella muy importante. Muchos maestros positivos en su vida, como Leti, que se reporta y dice. Creo que hay profesores que toman dos plazas y andan de malas. ¿Qué se hace con esos profesores agresivos? Ah, porque también yo me acuerdo de la maestra Rosa, que era especialista en incarnos. Y estoy hablando de los ochenta, ¿eh? Porque todavía hincaba, jalaba los cabellos, las orejas, y entonces este, te hincaba y no te podías parar hasta que no pidías perdón. Me tocaba que otros profesores en esa época sacaban a los alumnos a hincarse a pleno sol del día. Entonces, como que dices tú, ¿cómo todavía? Pues sí, todavía a mí me tocó. Sí, aquí mencionábamos la creatividad, que era, este, en México es un país creativo, y como muchos maestros, como no saben respetar esta habilidad, entonces llegan y dicen, no, tienes que hacer la florecita de este color, de esta forma, y pintarla de tal color, ¿no? Entonces, hay maestros que dicen, hazlo, exprésate, busca en tu dibujo, haz tú, si la hiciste de color azul, pues bueno, te la imaginaste de color azul. El otro es que, bueno, no se puede enseñar siempre con la misma técnica a todos los alumnos, hay que buscar nuevas técnicas, hay que buscar nuevos retos, nuevas maneras de transmitir el aprendizaje. Y la última es que un maestro nunca, nunca para de enseñar. Y yo aquí, en lo particular, pues voy a hacer mención de mi gran maestro, que fue mi padre. Mi padre, cada vez que yo le preguntaba algo desde niña, yo aprendí a leer hasta los nueve años. Por cuestiones de que entré grande a la escuela, entré hasta los ocho años. Y él, cada vez que yo le preguntaba algo, él iba, sacaba una enciclopedia, era la veintiúnica que teníamos. Y me explicaba en la enciclopedia. Ella que me explicaba, me decía, vamos a ver una palabrita de arriba y vamos a ver una palabrita de abajo. Eso amplió muchísimo mis conocimientos. Sigue siendo la transmisión oral una cosa muy respetable. Y hasta el último día de su muerte, yo siento que no me paró de enseñar. Entonces, ese no para de enseñar, lo asocio a mi hermano Walter, que él dice que todos tenemos derecho a saber. Entonces, los que les toca transmitir ese conocimiento, ese saber, pues es al maestro. Tú eres una maestra en este momento. Los que están atrás de nosotros en la cabina son maestros, porque cada quien tiene un conocimiento. El chiste es estar dispuesto a compartirlo, no ser egoísta. Estar dispuesto a escuchar cuando alguien pregunta. Es una pena, y lo voy a decir. Es decir, yo diario sufro, cuando estoy en algún lugar público, en una calle o algo, que la gente en lugar de querer conversar, quiere conversar con un celular, ¿no? Y el otro día escuchaba en la televisión que ahora la gente más lejana es la que tienes más cerca en tu vida. Y la gente más cercana es la que, con la que te comunicas en un WhatsApp y que a lo mejor está kilómetros o muchos kilómetros de tu vida, ¿no? Entonces, de esa oportunidad, conversar es una gran forma de enseñar. Bueno, pues ese comentario me parece muy acertado el de ahora los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos y las redes sociales, que a mí me parecen muchas veces como mucho oropel, ¿no? Y como que están cubriendo un poco la soledad o el vacío que tenemos los seres humanos y que queremos estar como pegados a ese y que pensamos que ese mundito de 300 personas que, pues realmente nunca las ves, vayan a llenar tu vida. Hay, Esther Ruelas, se comunica con nosotros y dice, recuerdo a la maestra de sexto que nos dio muchos tips y que nos enseñó que venía una nueva etapa y nunca lo voy a olvidar. María Elena dice, recuerdo a un maestro de la secundaria que nos motivaba siempre para estudiar. Hay profesores que, a esta ya lo había comentado, que lo de los profesores que andan siempre de malas, creo yo, pobre de ellos, ¿no? Pero también pobre de los que se topan con ellos porque, pues, no van a ser un buen equipo y no van a construirse. No, lo que pasa es que el día de hoy es un homenaje al profesor, al profesor que por vocación enseña, al profesor que no va por nada más obvio, es un medio de vida. Yo creo que aquí el problema es aquel que hace un trabajo por ganar un dinero, pero no por una vocación. A esa persona que lo hace porque quiere enseñar, porque a lo mejor no sabía todo, pero se dedicó a preparar su materia, a informarse, a estar en las noches allí repasando el tema del día siguiente. ¿Cuántos tuvimos profesores que cuando llegaban y daban su clase se veían hasta nerviosos? Porque era como, ay, no me vaya a equivocar, no lo voy a hacer mal. A todos ellos, muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias. A los que se preparan, ¿no? Bueno, pues ahora la invitación y evaluar. ¿Ves sacando los ganadores, Doc? Ah, no veo que el nombre... Evaluar si evidentemente tú eres un maestro para alguien. Es más importante el otro, ayudas a que el otro se supere, permites que la otra persona se arriesgue y además das oportunidad de estimularlo, decir, vamos, tú puedes. Emanas pasión en las actividades que tú realizas. Logras tener interés en esas actividades que tienes. Bueno, pues creo yo que estas características, si las posees, es muy probable que estés dejando una huella muy importante en las personas que están cerca de ti. Así que, bueno, mis amigos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Los ganadores de estos libros es Cristi Corona y Marcela Franco. Marcela Franco y Cristi Corona ya tienen su libro. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Estela. Danos tu teléfono por si alguien te quiere contactar. Muy bien, soy Estela Warren. Mi teléfono es el 38-23-03-31. Les repito, es 38-23-03-31. Y por último, un profesor es un líder. ¡Oh, qué maravilla! 38-23-03-31. Si alguien quiere contactar a nuestra invitada de este día, la licenciada Estela Warren, psicóloga clínica. Gracias a Juanelo, gracias a Brenda, a Claudia, a César. Yo soy Gabriela Gómez Hernández, no se les olvide, nunca vamos a terminar de enseñar y de aprender. Pásenla muy bien y sigan escuchando Radio Mujer. Se quedan en buenas manos y en buena voz. Gloria Frías y su magazín.